Le agradezco mucho pues su atención en este espacio de noticias que tenemos aquí en Star TV y que bueno pues ahora estamos haciendo este formato totalmente en vivo ya no es un formato grabado sino que de ahora en adelante estaremos transmitiendo en vivo así que pues si hay alguna cuestión técnica le ruego mil disculpas en lo que pues terminamos de acoplar pues este tema del en vivo así que vámonos con la información aquí en Star TV comenzamos y bueno déjeme decirle que el multimillonario Germán Larrea uno de los hombres más ricos de nuestro país y que además es propietario del grupo México bueno pues sigue él bajo la pugna de pues ir por el grupo City Banamex este grupo que bueno pues salió a la venta hace unos meses y bueno a pesar de la ocupación por parte del gobierno federal de las vías de Ferro Sur propiedad de este señor Germán Larrea las negociaciones del dueño del grupo México con City Group para comprar Banamex continúan su curso y pues no se han detenido el proceso continúa su curso y hasta el momento no hay ninguna otra señal así lo han asegurado bueno pues a distintos medios sin abundar en más detalles al respecto este señor Germán Larrea es uno de los dos finalistas por la puja de Banamex junto con Daniel Becker de hecho el empresario minero se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada luego de que este dijo en su conferencia mañanera del martes 16 de mayo que no tiene ningún problema con que el multimillonario compre el banco el presidente Andrés Manuel dijo tenemos información de que van muy bien las negociaciones y uno que pues hay una posibilidad grande de que Grupo México adquiera este banco y bueno pues así mismo este es hay una perspectiva de una de una este de Credit Suits así se llama e indicó que la oferta realizada por el segundo hombre más rico de México es de mil millones de dólares por encima de pues desde que lo hizo desde octubre del año 2022 pues así parece ser que este grupo México va a adquirir este banco que ha ido perdiendo clientes a lo largo de los años la verdad es que pues no es muy buena la experiencia yendo a Banamex es es muy engorroso son muy burocráticos para que te atiendan en ese banco y pues ojalá si este señor tiene los dineros o los recursos para poder adquirir este banco cambie el servicio de City Banamex que hoy por hoy es un servicio bastante malo bueno pues seguimos con la información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!